Hola amantes de la naturaleza. En este vídeo vamos a conocer los depredadores más peligrosos del reino animal. Prepárense para descubrir a algunos de los cazadores más temidos y respetados de la naturaleza. Empecemos con el número 10 de nuestra lista, el león africano. Con su majestuosa melena y su fuerza descomunal, este magnífico felino se encuentra en la cima de la cadena alimentaria en las llanuras africanas. En el número 9 tenemos al tigre siberiano. Este imponente felino es el más grande de todos los tigres y posee una habilidad excepcional para cazar en los bosques nevados de Siberia. Su fuerza y agilidad lo convierten en un depredador temido por su presa. Pasemos ahora al número 8, el cocodrilo del Nilo. Este reptil acuático es conocido por su gran tamaño y su mandíbula poderosa. Es capaz de abalanzarse rápidamente sobre sus presas en las orillas de los ríos y lagos y su mordida puede ser mortal. En el número 7 encontramos al oso polar. Este gigante del ártico es un cazador formidable, adaptado a las duras condiciones de la tundra helada. Su fuerza y su habilidad para nadar y cazar en el agua lo convierten en uno de los depredadores más respetados de su entorno. En el número 6 tenemos al lobo gris. Estos depredadores viven en manadas organizadas, siendo expertos cazadores en grupo. Su inteligencia y coordinación les permiten acechar y abatir presas mucho más grandes que ellos. Pasemos ahora al número 5 de nuestra lista, el tiburón blanco. Este temido depredador de los océanos es conocido por su velocidad y su poderosa mandíbula llena de dientes afilados. Es considerado uno de los cazadores más eficientes y letales del mundo marino. Y ahora, en el número 4, nos encontramos con el águila arpía. Este majestuoso ave rapaz es una de las más grandes y poderosas del mundo. Con sus afiladas garras y su visión aguda, es capaz de capturar presas en vuelo y dominar los docel de los bosques tropicales. Llegamos al número 3, el leopardo. Este felino ágil y sigiloso es conocido por su habilidad para acechar y sorprender a sus presas. Su camuflaje y su agilidad en los árboles lo convierten en un depredador formidable tanto en las llanuras como en las selvas. Llegamos al número 2 de nuestra lista, la orca. También conocida como la ballena asesina, la orca es un depredador marino impresionante. A pesar de su nombre, no es una ballena, sino el miembro más grande de la familia de los delfines. Las orcas son depredadores sociales altamente inteligentes y coordinados. Son conocidas por su capacidad para cazar presas como peces, focas e incluso otros mamíferos marinos. Su tamaño, fuerza y habilidades de caza en grupo las convierten en uno de los depredadores más temidos del océano. Llegamos al número 1 de nuestra lista, la anaconda. Esta gigantesca serpiente es conocida como una de las depredadoras más temibles de la selva. Con su impresionante longitud y su capacidad para estrangular a sus presas, la anaconda es un verdadero icono del mundo reptil. Su poderoso cuerpo y su habilidad para camuflarse entre la vegetación la convierten en una cazadora letal y sigilosa. Estos son solo algunos de los depredadores más peligrosos del mundo animal, cada uno con habilidades únicas que les permiten sobrevivir y prosperar en sus respectivos entornos. Recordemos que, aunque impresionantes, es importante respetar y conservar a estas especies en su hábitat natural. Espero que hayan disfrutado de este emocionante recorrido por el mundo de los depredadores más peligrosos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos vídeos. Hasta la próxima aventura.